No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo ¡Fuck cielo! Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Y prendelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Música Ya no le va Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Desacatado Empatillao Música Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.